Y me gustaría saber de los ocho señores que te llaman, ¿de qué rubros son? Ocho. Más o menos de qué rubro, rubro actoral, rubro deporte, rubro economía, rubro política, hay un mix, contame Agus. No, yo dije, me preguntaron si del ambiente, me habían escrito varias personas, dije sí, obvio, como a todas las del ambiente, y más o menos cuántas si tuvieras que tirar un número. Y yo dije ocho, capaz me quedé corta, capaz exageré, no sé. Ah, son más, son más, un montón. Pará, quiero que sepas que anda acá el certamen también, yo voy a ser como Morio, voy a pedir mi porcentaje, porque quieren que sea tipo Celestino. Ah, te piden el teléfono de Agustina. ¿Quién? Queremos nombres, queremos nombres. ¿Quién, Facu? Tarde, tarde igual, ¿viste lo que dijo? Escuchame, Facu, ¿Cabre te pidió? No. No, Cabre no, es de acá, ¿eh? Ah, de acá, de acá. Está Laurita. Nico no. No voy a decir todavía porque estamos ahí. Participante. Igual ya no tiene chance este chico, ¿sí? Ah, porque está de novia. ¿Por qué no tiene chance? Contame vos, Facundo, porque ella no me cuenta nada. Y ahí... ¿Está con el empresario gastronómico? No. No con Perú, ¿qué? ¿Volviste con Baclini? No. No. ¿Es cierto que Baclini... ¿Es cierto? No lo hablamos en tu programa. Sí, ya sé, pero bueno, hay un montón de gente. Mirá, te lo digo. ¿Es cierto que Baclini te había dado un auto cuando eran novios y después te lo retiró? Es el tema pasado. ¿Para qué seguir tanto hablando sobre el tema? ¿Pero es mentira? No, no, yo no dije que era mentira. ¿Un auto? Escuchame, Agustina, perdón, Angelito. Sí. ¿Te alquiló Baclini, mi amor, a vos? ¿Cómo la alquiló? No, a mí nadie me alquila, soy invaluable. Invalable, no estás a mal ahí. No, porque viste que... No, es una cosa como de leasing lo de Baclini. Como un alquiler. Hace leasing. Hace el re-leasing en las personas. ¿Con todas? ¿Te acordás? No, no, Ford hacía eso también, Ford, que tiene una personalidad. ¿Que ves un nuevo Ricardo Ford? Es un super yo, es un ego, es un chico acostumbrado a estar solo. No le va a gustar a Cintia. Una persona maravillosa, pero Cintia cortó, Cintia cuando corta, corta. Y Agust, ¿alguno de esos ocho se acercó, está ahí cerca o no le diste volar a ninguno? Hay chance, hay chance. Ah, el ex, ¿hay chance con el ex? Y es verdadero, obvio. Con Agustín Barraconi. Agustín Barraconi, le mandamos un beso. En un posible trío, en un ritmo en trío, le invitarían a Agustín, un trío cantante. A mí me encantaría. A vos te gustaría más que ella, seguro. Bueno, Moria, tu puntaje es un, que nos olvidemos del puntaje. A ver, que pone la one. Cuatro, seis y un. Ay, ay, ay. No quiere salir el de Moria. Sale, sale. Todo lo de adentro tiene que salir, Moria. Decilo, Mo, decilo. Que salga, que salga. ¿Cuánto, cuánto? Ayuda a que me salga todo de adentro, eyectamos el número, Doc. ¡Eyectalo!